Bienvenidos a mi canal, yo soy Febe Navarro, el día de ahora les presento como hacer unas deliciosas donas con pocos ingredientes, fácil, económica, lo mejor sin nevadura y vean estas migas que tiene acá, super suaves, esponjosas, fácil de hacer así es que espero que les guste este video y que si te gusta este video no te olvides de darle like que se puedan suscribir a mi canal, al que no está suscrito, esta receta fue elaborada por mi hermano Nathanael, el de recetas El Trigal, él hizo esta receta y si usted no conoce el canal de Nathanael pues los invito a que vayan y que se suscriban al canal de él, el link del canal de él para que ustedes se suscriban también, ahorita vamos a ir a ver los ingredientes, el procedimiento para hacer estas donas Estos son los ingredientes para hacer estas donas sin nevadura, sin reposo y sin amasar tanto Serían dos tazas de harina, ya sea harina de trigo o todo uso, media taza de leche, puede ser leche o también puede ser agua, un huevo, media taza de azúcar, media cucharada de mantequilla sin sal, media cucharada de polvo de hornear y un cuarto cucharada de sal En una superficie limpia y desinfectada vamos a agregar la harina, vamos a hacer un pequeño hueco, aquí en el centro vamos a agregar la azúcar, le voy a agregar la sal, el polvo de hornear va a ser aquí a las orillas Para empezar le voy a agregar cuarto taza de leche, el huevo, la mantequilla y comenzamos a mezclar Y ahora vamos a integrar la harina por el lado donde no está el polvo de hornear Si ustedes desean le pueden agregar vainilla, si no, así lo pueden dejar Cuando veamos que le haga falta más líquido le vamos a agregar más Y cuando ya esté bien integrada la masa, que no se pega tanto en la superficie ni en nuestras manos, que se despegue bien Solamente lo integramos, no lo vayan a amasar y quede de esta consistencia Entonces lo vamos a dejar en reposo por unos 10 minutos Lo voy a tapar y a reposar 10 minutos esta masa Ya pasaron 10 minutos, entonces lo que voy a hacer es extender la masa Si nosotros queremos agregamos en la superficie suficiente harina Y le agrego también al rodillo Y comenzamos a estirar Si tengamos de este grosor la masa, entonces comenzamos a cortarlo Ya sea con un cortador de donas o también con un vaso Como lo estoy haciendo yo en esta ocasión Ahora con un tapón lo vamos a cortar aquí en medio para hacer el huequito Retiramos el de masa De igual manera acá de los huecos Y ya elaboradas las donas, entonces las vamos a cocinar en un sartén con suficiente grasa Y aquí a la par tengo azúcar con canela Sacándolas del aceite directamente las vamos a rebozar con azúcar Y ya el aceite caliente las vamos a colocar Y cuando empiecen a flotar, entonces le damos vuelta Ya cuando lo pegamos que están doradas de ambos lados, las tonitas Entonces las retiramos Inmediatamente que las retiramos, las colocamos en un plato que tenga el azúcar Para que se pegue fácilmente el azúcar Y es así como ha quedado esta deliciosa receta del día de ahora Que estas donas con pocos ingredientes Ustedes pueden ver y miren que esponjosas ha quedado Súper esponjosa Ustedes pueden ver acá con bastante miga Delicioso este pan Espero que a ustedes les guste Y que lo hagan para su familia En un caso de emergencia Así es que nos vemos para la próxima Con otra y deliciosa receta Pero si Dios así me lo permite Muchas bendiciones para cada uno de ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!